Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos, abiertos para mí de paz ¡Suscríbete al canal! 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 A herd from the heavens 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 ¡Alto! ¡Ya! ¡Saludad! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Abandonarán los patos en frente! ¡Ya! ¡Venga el nombre de México a incomenar el patriotismo! ¡Esta bandera que simboliza su desvivencia, su honor, sus instituciones y el secretario de sus territorios! ¡Protecta a los padres de MEDECA por esta importancia sin protesto! ¡Alto se debe ser el honor de poner en sus manos la patria con quien es el que como buenos ideales mexicanos sabrán cumplir su protesta! ¡Uno, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Salza! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Pasos acertados a la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Pasos a los dos lados! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Columna por dos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Лip也 extrañ sounds ¡Gracias! ¡Gracias! Presidente Parón, de los universitarios, en su participación en el estudio de tecnología, Carmen Hernández González. Eric Cárdenas, a su lugar. Gateri, portame tu uniforme. Melanie, si no entregas tu trabajo, saldrás tarde. Niños, no salen a recreo si no terminan. Podría mencionar cada frase que a diario te exigía un cumplido, pero no se trata de recordarlo, se trata de hacerlo, porque cada acción que realizas es un voto a favor de la persona en la que te quieres convertir. Buenos días compañeros, maestros, padres de familia y alumnos de la generación 2017-2023. Hace seis años que ingresaron a esta su escuela, profesora Agustín Tapia Miranda, la cual les dio cariño a tu hijo en esta gran etapa de su vida, que hoy satisfactoriamente termina. Han sido seis años de esfuerzo, que en algunas ocasiones fueron aguas, pero tuvieron recompensas, satisfacciones y grandes amistades que continuarán, si ustedes quieren. Recordarán con añoranza los bellos momentos que compartieron con cada compañero, con cada maestro, pues se llevan lo mejor que les fue la Agustín Tapia Miranda al escudo brindar. Un proceso de aprendizaje continuo, pero sobre todo, de ser un alumno competente y exitoso para la vida, que lucharán contra cualquier adversidad que se presente y saldrán victoriosos en su caminar. Sean agradecidos por las personas que ayudan a sus estudios, pues forman parte de su vida, más aún, con sus padres, ocupores que estuvieron cada día y paso a paso a sus esfuerzos. La generosidad trae consigo buenos beneficios, que los harán personas con calidez humana. Por último, asuman con coraje y responsabilidad el timón del barco de sus vidas, que el mar les pertenece. No les digo adiós, sino hasta luego. ¡Felicidades! Comienzo con el último paso de vista del sector. Asegurro, López, Melan y Sofía. Avellanes, Ocione, Alejandro y Aperín. Abelado, Sadaón, Sofía, Janaís. García Guzmán, Salgado y Álvaro. Habla que se ha conocido. ¡Ichanni! ¡Ey! García Guzmán Maná Guadalupe Hernández Guzmán Fátima Fernanda Camillo Leandro Mianza García Clara Trujillo Jánchez Lascano Trejo Damaelaís López Azulión Guadalupe López Azulión Guadalupe Lila López Agroquiliano Padilla de la Flor Daniel Palomar Sánchez Cabanizores Pérez Flores Alonso Alexander Pérez Cordillo Banda Tanael Pérez Hernández Dos Airent Pérez Pérez Tana Emanífer Pérez Ramírez Jemí Galán Pérez Ramírez Jemí Galán Pérez Ramírez Jemí Galán Luis Rodríguez González de Criselle Rodríguez González de Criselle Rodríguez Caterin-Gaderia Luis Nerino Mijiael ¡Gracias por tus brazos abiertos para mí de pan al mar! ¡Solta igual! ¡No me voy! ¡Sómalo directo de Andael! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy a decir adiós mientras no me olvides con él! ¡Sánchez González Valeria Alexandra! ¡Sánchez Fernanda Yensinaón! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Torres Huerta Vanessa! ¡No me voy! ¡Tres Huerta Leonard Levan! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Uhvenida Cruz Jimenas! Guadalajara Esquinosa Mateo Salazar Bajalés y Luis Armando Sexto B 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 A veces tuve miedo, pero...